Hola, hola, muy buenos días, buenos días, Iles Lonita, eh Anda contenta porque ya la dejé entrar, ella está afuera, pero a veces la dejó estar adentro Y ahorita está feliz mi Luna Parece que la jalo o no, pero eso lo leo a la vez, a ella le encanta esto Vea, estoy viendo videos y vea que no todo, déjame bajo esto Que no todo es color de rosa, en los videos no te van a ver por qué Vea, ya tengo ahí más o menos arreglada la cama Pero tengo mis guaraches tirados, tengo zapatos tirados Acá, perdón por las mareadas que les voy a mareadas Acá tengo un regadero en mi tocador Aquí tengo un regadero llamado Luna Lo siento, tengo ropa limpia, que solamente me lavé, la robé y ahí la dejé Y no todo es color de rosa en los videos, en la foto, no También tengo regadero y yo, todos tenemos regadero Ahorita me va a dar una manita de gato porque Tengo que cuidar mi piel Ando toda requemada, como salgo a camino Y voy a arreglarme un poquito, una manita de gato Bueno, no había grabado porque en estos seis meses pues pasaron muchas cosas en mi vida Pero ahora ya Dios es conmigo Y puedo dar las gracias públicamente porque Dios me da mi lugar Ahora pues ya voy a empezar a hacer videos Ya estoy con lo de mi pérdida de peso Y pues contenta porque Dios ha sido bueno y me ha bendecido Bueno, según yo, ya estoy media pelada Bueno, si Dios mío, que asco Ya es que aprendí que tus pelitos de bebé tienen que darse una placada Porque tengo demasiados Me he pedido bajarlos Bueno, ayudarte Porque estaba medio así Un poquito No, cierto, no le puse nada Vean, vean Aunque sea buena idea Bien, pues ya un poquito Con la manita de gato Vamos a limpiar Vean, estoy sacando todo lo de mis bolsas Y aquí tengo un montonadero Y estoy ahora acomodándolo Vean unos zapatos feos que me compré en Walmart Por si traigo tacones y me canso Pero están muy estorbosos De modo Y estoy guardando los bolsos Dejame voy que mi lata está ¿Qué quieres? ¿Salirte a la calle? No, señora Por acá, vente Va a ver tus hijos ¿Quieres ir a ver tus babies? No hay luna Y yo hago aquí y hago allá Y no termino Vaya 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 a ver sus babies Entonces no estés de llorona ¿Quién entiende a las mujeres? Y más los gatos También les quiero mostrar lo que compré en la farmacia Ayer no les grabé Porque estaba demasiado ocupada Haciendo diligencias Pero le compré una protección solar Aunque sea de esta de 30 No había del 100 Si no me la compraba del 100 Es del 30 No se cansa a ver Esta no broncea Porque hay unas que broncean En vez de cobrirte el sol Te broncean Voy a acomodar mis proteínas Me hicieron comprar mal Y ya espero ya salir de esto Porque lo menos también Con mi escoba vieja Pero hay viejas cosas Que sí ocupa uno Disfrutando el calor Con mis ternuras por acá Traviesa su mamá ya Adentro Ahora está castigada adentro Ay esa luna Mira hija Estaba acomodando la ropa que me diste Las camisas y la chamarra Y cuando metí la chamarra Se vino todo abajo Ya saqué todo lo que tenía Mis suéteres Las bolsas Pensé que no pesaba nada Pero ya con esa chamarra que metí Se vino todo abajo Hola, hola otra vez Bendecida noche Vean Me preparé Y no me da pena decirlo Porque es necesario Vean Antiparásitos Hice un té Para Desparasitar Nosotros Lo herví aquí Con un poco de agua Un litro de agua Dice Y se le ponen Las hojas Y no sabe feo Está rico Tibiecito La muchacha me dijo Que Dos veces salía Una en la mañana Y otra en la tarde En la noche Perdón Pero aquí dice Que cada día Que comas Y yo acabo de comerme Una deliciosa ensalada No se las mostré Porque Ay ya tenía hambre yo Pero aquí están Las evidencias Y otra vez A lavar trastes Ya se hizo noche Se está oscureciendo Y Vamos a recoger Un rato Aquí Llegó la hora de Quitarnos todo lo que El show que hicimos En la mañana Qué cosas De desmaquillar Miren mis bebés Mis pelitos bebés Bueno Mientras me lavo mi cara Este Les cuento Que No pude Subir Más videos De un campamento Al cual fui Se me mojó El teléfono Y se abrió Totalmente Ya no sirvió Para nada Y allí perdí Todos mis videos Que ya tenía editados Ya tenía ahí Almacenados Solamente para Para bajar Para subirlos A Al youtube Pero Se descompuso Y ya no pude Hacer nada Solo perdí Y así queda Después de tanto El amor Bueno No tan exagerado Tampoco Exagero en nada Y bueno Voy a ver TV Un rato Voy a ver Mis medios sociales Y ya Dios tira Hasta mañana Dios les guarde Y les bendiga Nos vemos en el próximo video Si el señor quiere Y nos da vida Bendiciones